Parece que tendréis que remontar la corriente por este túnel principal, pero el camino está bloqueado por una enorme esclusa de hierro. Como no veis otra forma de atravesar este horrible lugar, que la vieja puerta de esta orilla puesta, en este río de aguas residuales, la abrís y cruzáis los dedos. Sin embargo, lo que os encontráis es un nido de infestores. Más allá del grupo, cerca de un túnel en la pared, se ve una palanca oxidada.